aseguró que no retirará el proyecto de carrera docente pese a la presión del paro de profesores que ya cumple tres semanas. Desde la oposición también hubo reacciones esta mañana y sobre este tema queremos conversar y conocer todos los detalles con Sebastián Fuentes. Seba, ya estamos contigo. Hola Macarena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, el día de ayer en una extensa asamblea que estuvo desarrollando el colegio de profesores se esperaba que a eso de las 20 horas se pudiese llegar a un acuerdo y se pusiera fin al paro que ya lleva aproximadamente 20 días. Sin embargo, la decisión del Magisterio fue continuar con este paro docente que ya lleva, como te comentaba, 20 días, pero con la suspensión hasta el día miércoles. ¿Por qué? Porque el día miércoles próximo se va a realizar una nueva asamblea ya con esta propuesta que ha entregado de parte de los parlamentarios y que va a ser discutida en las bases, es decir, por cada profesor en cada colegio que se encuentra paralizado para poder tener una opinión ya más cercana en torno a las bases de respecto a esta paralización. Sin embargo, hay un grupo del colegio de profesores que ha determinado que la paralización no se va a bajar mientras el Ejecutivo no determine bajar el proyecto de carrera docente. Pudimos conversar con ellos, con Mario Aguilar, prosecretario del Colegio de Profesores, quien nos entregó más detalles respecto a esta determinación. El ministro retira el proyecto y el paro se pone enseguida. Esa es la convicción de los profesores. Entonces, yo le quiero decir a los apoderados que esta lucha que estamos dando es por sus niños, es por una educación donde el niño sea una persona, donde al niño lo veamos en todas sus capacidades y no lo estemos permanentemente forzando a rendir pruebas estandarizadas. Entonces, los apoderados tienen que entender que un par de semanas sin clase, pero años donde su niño sea tratado como persona y sea visto como una persona y sea visto como una integralidad y no simplemente como un productor de rendimiento, es lo mejor para todos, es lo mejor para sus hijos. Recordemos que el día de ayer el ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, dijo que se encontraba llano a todos los acuerdos que se habían generado en el Parlamento. Sin embargo, esta, que fue una conferencia de prensa que se realizó el día de ayer en el Ministerio de Educación, generó bastante molestia en el Magisterio. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que primero el ministro conversara con el Magisterio y luego con la prensa. Sin embargo, fue la situación completamente contraria. Entonces, ahí también se generó un cierto grado de desconfianza que también generó bastante perpicacia en torno a esta situación de parte de la Subsecretaría de Educación, quienes, por otro lado, han determinado que van a continuar con este proyecto educativo en el Parlamento. Pasamos a escuchar las declaraciones de Valentina Quiroga. Nosotros hemos manifestado toda nuestra disposición a mejorar el proyecto de ley. Creemos que los puntos que hoy día están sobre la mesa recogen, no buena, sino que de muy buena manera, los planteamientos que los profesores han hecho. Y por lo tanto, nuestra posición es que es importante seguir adelante con esa conversación y no retirar el proyecto. Porque nos parece que todos aquellos comentarios que se han recibido respecto al proyecto de ley, tanto del Colegio de Profesores como de otros actores, va en una dirección que es perfectamente conversable y de un diálogo en el contexto de la tramitación y en el Congreso. Pero en general, todos los otros actores que han ido a proponer mejoras, están todos de acuerdo con que esta es una iniciativa que, sin lugar a duda, es fundamental dentro de la reforma educacional. Por otro lado, Macarena, a los parlamentarios también hay diversidad de opiniones en torno al proyecto de carrera docente. Mientras unos valoran que esto sea conversado con las bases para que haya más conformidad en torno a los criterios de parte del Magisterio, otros han señalado que esto y la continuidad del paro solamente está afectando e incrementando la crisis en la educación. Pasamos a escuchar la declaración de los parlamentarios. Yo creo que hemos dado un paso, los profesores mismos reconocieron que es un avance, que se reconoce, que se valora. Había un esfuerzo, nosotros hicimos una comisión abierta, todo el mundo la pudo ver, si quería verla la pudo, tenía acceso a ver cómo se dio ese diálogo. El día antes de la asamblea estuvimos todo el día trabajando en generar un documento que sintetizara esto. Se lo fuimos planteando también al Ejecutivo cada vez que podíamos, cómo veíamos que tenía que avanzar esto. Así que hay un esfuerzo sustantivo y yo agradezco mucho que se haya valorado y ellos decidirán, insisto, los profesores, en sus días previos a la Asamblea Nacional del miércoles, qué pasos seguirán dando. La situación es cada vez más crítica y para enfrentarla van quedando pocas alternativas. Una alternativa es que el Ministerio adelante las vacaciones de invierno para los colegios que hoy día están en paro. Porque, si no, va a ser muy difícil que cumplan con el año escolar los alumnos de esos 2.000 establecimientos educacionales. Y la otra decisión que tiene que tomarse por parte del Ministerio es hacer los descuentos a los profesores que están en paro. No puede ser que los profesores, en su intransigencia, no quieran volver a clases y que el Ministerio les vaya a pagar por los días que no se han prestado los servicios educacionales. Bien, Macarena, entonces escuchamos las palabras, las declaraciones de los parlamentarios en torno a esta paralización que llevan los profesores hace 20 días. Según cifras que ha entregado el mismo diputado Kass en torno a esta paralización, ya hay pérdidas cercanas a los 40.000 millones de pesos y en todo el país se encuentran 2.000 colegios paralizados y aproximadamente son 500.000 los alumnos que no han podido asistir a clases. Sin embargo, la situación y la continuidad del paro docente va a quedar todo en veremos hasta día miércoles, donde se va a decidir finalmente si se van a llenar o no a este acuerdo entregado por los parlamentarios. Sin embargo, hay un grupo importante de la disidencia que ha estado haciendo presión en torno a la Asamblea del Colegio de Profesores con la determinación que si no se retira el proyecto de carrera docente, la paralización continuará por tiempo indefinido. Macarena.